Música Música Puede fingirme tu cuerpo al hacer el amor Pueden fingirme tus labios y un beso te doy Pueden fingirme tus manos cuando te dices mi piel Pueden fingirme tus besos, tu risa y tu voz Puedes fingir que me amas con el corazón Puedes fingir en la cama que soy el mejor Puedes fingirme mil veces, si tú quieres ni más Pero tus ojos me dicen toda la verdad Que todo acabó, que ya te perdí, que no hay en tu pecho una huella de mí Que todo acabó, que no hay más que hablar, que así a tiempo me dejaste de amar Puedes decir con el corazón, que puedes fingir tu cuerpo haciendo un amor No puedes gritar que soy el mejor, que si no en tu vientre es tu loca pasión Pero tu mirada ventana del mar, no miente mi amor ¿A quién quieres engañar? Se ve que no me quieres, te ve que no me quieres Lo dice tu mirada Puedes fingirte, chiquitita Puedes fingir que me amas con el corazón Puedes fingir en la cama que soy el mejor Puedes fingirme mil veces, si tú quieres ni más Pero tus ojos me dicen toda la verdad Que todo acabó, que ya te perdí, que no hay en tu pecho una huella de mí Que todo acabó, que no hay más que hablar, que así a tiempo me dejaste de amar Puedes decir con el corazón, que puedes fingir tu cuerpo haciendo un amor Puedes gritar que soy el mejor, que si no en tu vientre es tu loca pasión Pero tu mirada ventana del alma, no miente mi amor Pero tu mirada ventana del alma No, no miente mi amor No, no